Olumna TV Olumna TV Olumna TV ¡Adiós! Fue en este ambiente caracterizado de mucha emoción, desfile de las Fuerzas Armadas, acompañado de varias entidades governamentales, varias fuerzas de defensa y seguridad, que decoran las comemorações del Día de las Fuerzas Armadas en aquel porto, provincia de Nápola. Las cerimónias centrais acontecerán en los eucaliptos con la deposición de coroas de flores en la famosa Praça de los Heróis Moçambicanos y seguiendo de varias intervenciones de las entidades en la tribuna de este local. Formados de la Escuela de las Fuerzas Especiales, presentaron varias actividades culturales que abrilhantaron la data. Agentes de las Fuerzas de Moçambique, hablando en torno del día, salientando que hay ganos obtidos a través de la lucha y la liberación nacional con la independencia y paz efectiva. Los ganos obtidos tenemos como, primeramente, la seguridad pública aquí en Moçambique. A través de la defensa, podemos controlar la sociedad en general. Y solo, la mensaje que puedo dejar para nuestros hermanos, es que no puedan ceder tan cedo, porque Moçambique es nuestro, debemos defender con unas ligadas. Alberto Atomani, en representación del Edil de Nacala, así avanzó. Si hubo un problema, 60 años de las Fuerzas Armadas en la defensa integral de nuestra Nación, las Fuerzas Armadas continúan a ser el asercio de nuestra soberanía, protegiendo y defendiendo nuestro territorio en tiempos de paz y de adversidad. No entanto, debemos reconocer que, apesar de los enormes avances, aún enfrentamos desafíos a nuestra soberanía, especialmente con la amenaza del terrorismo en Cabo Delgado. Porém, así como nuestros antepasados enfrentaron los desafíos de la lucha por la libertad, con coraje y determinación. Acreditamos que con esta misma bravura, iremos superar los obstáculos que hoy se imponen. Por su turno, Pedro Eugénio Mutimba, comandante de la base aérea de Nacala, aseguró que celebrar esta data es reconocer los esfuerzos de las Fuerzas de Defensa de Moçambique, que han trabajado de forma conjunta con las fuerzas extranjeras para combatir el terrorismo en Cabo Delgado. Las FEDM están a combatir, en coordinación con otras fuerzas de defensa de seguridad, así como otras fuerzas amigas, los actos terroristas que se hacen sentir a nuestro país, especialmente en la provincia de Cabo Delgado, pero también en la provincia de UNIASA y aquí donde estamos en Andula, desde los fines de 2017. Esta acción ha sido desempeñada con todo el esfuerzo de responsabilidad por los militares del Ejército, Fuerza Aérea y Mariana de Guerra de Moçambique. Para António Cantiuá, secretario permanente de Distrito de Nacala Porto, en representación administradora do Distrito de Nacala Porto, habla de los efeitos positivos de esta data histórica. Caros miembros de las Fuerzas Armadas de Defensa de Moçambique, mucho nos honra estar aquí prestigiando la celebración de esta gran data que homenajea el brazo de ferro del pueblo moçambicano. Vos sois el símbolo más significativo de esta celebración. Vos sois el grupo presente de los que, en el pasado, entregaron sus vidas a Moçambique. Las Fuerzas Armadas de Defensa de Moçambique son la raíz de nuestro orgullo como moçambicanos. Son las estructuras de base que permiten que Moçambique se erga diante de las amenazas internas y externas. Los nuestros militares son los combatientes permanentes para nuestra patria amada. De lembrar que, el Día de las Fuerzas Armadas de Defensa de Moçambique reza la historia de Moçambique que fue, en esta data, en el año de 1964, que guerreros de la Fuerza de Defensa de Moçambique, Frelimo, encabezados por Alberto Chipandi, asaltaron el posto administrativo de Chay, provincia de Cabo Delgado Norte de Moçambique, iniciando la Luta Armada de Libertação Nacional. Esta luta, que, en el lado portugués, es conocida como una de las frentes de la Guerra Colonial, terminó a 7 de setembro de 1974 con la assinatura de los Acordos de Lusaca, abriendo camino para el cumplimiento de la promesa de la independencia del país, a 25 de junio de 1975. Estamos aquí, en la Praça de los Heróis, celebramos el Día de las Fuerzas Armadas, esta que fue el inicio de la Luta Armada, en el año de 1964, acompañada por la Frente de Libertação de Moçambique. Las imágenes son de Edmundo Bonifácio, Isabel Zacarias Manuel, Olompa TV. Luta Armada de Moçambique.